Durante las screens, pero precisamente Eh, lo que le decía Dicen, antes de hablar de algo de un screen Primero preguntamos a los equipos Que crisis Es un poquito especial Amigo mío A ver, que puede ser molesto, pero claro Me imagino que Que si les dices Que preguntarán, si no No creo que estén todos hablando Con Caldor todo el día No sé, es que al final todo el mundo se conoce Y todo el mundo sabe lo que hay, es que tampoco no veo No veo el sentido Si es cierto que en algún momento Eh, hubo problemillas Con el tema de la screen entre algún equipo europeo Por bueno, filtración de información hacia otros Eso si es cierto No se puede dar más detalles porque fue todo muy feo Pero si hubo un problemilla por ahí Que parece que ya se ha subsanado Y no va a volver a pasar A ver Que ya están hablando Aquí los tenemos Voy a ver si saco algo en claro Quedo escuchando Esa es buena hélice Cuántas veces ha pasado Estaba caldocateando un torneo Y que enfoca los niños mientras está pasando otra cosa Uy, calla, 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 calla ¿Qué, qué, qué, qué? Me da mucha rabia eso Ah, digo, 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 ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, que me da mucha rabia Estaba hablando de la diferencia entre Los dos de Norteamérica y Europa Cayéndole a él aquí Que son estilos muy parecidos Con setas de doble guerrero Aunque poco a poco Intentan cosas un poco diferentes Por cierto, ahí tenemos a Grampa Grande, gran paquete El señor Cilium Bueno, nos contó Grampa Que Cilium juega lo que hace falta Que por eso a veces lo vemos un poquito Un nivel un poquito por debajo de lo esperado Pero es porque siempre rellena la setup Puede jugar cualquiera del juego Y claro Algunos juegan mejor Y otros juegan peor Eso es así Y es que Mopsio tiene cara de niño bueno, ¿eh? Sí Cualquiera diría como es después Sí, sí, es que Pero todos con los que ha jugado en equipo Absolutamente todos me han dicho lo mismo En equipo es otra persona Sí, claro Es que si no, no tiene ningún equipo A ver Sí, pero es que es curioso Porque hay muchos jugadores Que en el stream son más tal Y luego más relajados Y luego llegan el equipo Y se vuelven locos Y aquí es Es diferente Es curioso Y luego el El otro que tenemos por ahí al final Zarmony Es exjugador de Navi Que venía junto a Gran Paquete Vamos a ver por qué Los Bans son Falstad Y a él Y de Zagara Y de EPC Mucho ha muerto No, estoy poniendo un tweet a Gran Paquete Ah, vale Muy bien A ver Hay que ponerle un tweet a Gran Paquete ¿Eh, chavales? No, no me seáis No me seáis, ¿eh? No, no El Gran Paquete es español Es español Telenol Hace tiempo que ficharon Eh, vamos Hicieron un mix Se dividió Eh El Xnavi Que era T-89 En Too Far Beautiful Que es uno de los equipos Que vamos a ver ahora Y el otro equipo Que era El Era Excelente elección Pero antes tenía otro nombre No recuerdo ahora mismo Y De ese equipo Eh Salió también Lunan Y BKB Que se fueron a A Google Lizard Zone Entonces Ha habido unos mix raros Luego ya Una vez que se fueron Eh Lunan y BKB Y entró Gran Paquete Y Zharmoni Que cambiaron de nombre A Excelente elección Vamos a comentar un poquito De la Pues vemos como Excelente elección Ha baneado a Tirael De Javronis Ha baneado a Fastat Ha piqueado ETC Y Greyman Y por parte de Javronis Tenemos Zagara Limín Y Arthas Vamos a ver Vamos a ver Como excelente elección Ese pick de ETC Greyman Tenemos que ETC Uno de los principales counter Que tiene Greyman Así que bueno Han decidido quitárselo Del medio Y Javronis Que se asegura Mucho daño Con Zagara Limín Y Arthas Ya tiene uno De la Frontlane Ahora puede optar Por otro tanque Más Bruiser Como puede ser Anub O optar por un tanque Tanque Y le faltaría el support Este claro Que a Javronis Le falta otro melee más Vemos como banean A Sylvanas No se fían De que excelente elección Acabe pillándosela Necesitan un melee más Al menos Un support Y otro DPS Kaelza Está abierto Sonia Arthas Kerrigan Incluso Illidan No se Tienen muchas opciones Ahora mismo Ambos equipos Para completar Vemos como si piquean A Anub He comentado Que Javronis Puede atirar Por un Anub Y en este caso Se le ha quitado Excelente elección Está bien Bueno Un personaje menos Para cortar El Pogo DTC A ver Bueno Bueno ya Los estoy Mucha agradezca Todos Por los Tuitazos Tenemos Tenemos turnos Deja Necesitan un tanque Ya sea Un diablo Un muradín Lo que sea Y un support Van a optar Por Karathin Siempre vemos La dupla De Regar Karathin Siempre van a estar Piqueados Ambos personajes Y ahora veremos Veremos A ver Leoric Uff Este pick No me gusta Lo sé No tienen frontlane ¿Sabes lo que pasa? Aquí es excelente elección Se pique a un Tychus Incluso un Reynor Si me apuras Y destruye La frontlane Que tiene Jabroni Ahora mismo Un anillo por Karathin Se van a buscar Más daño diario Yo hubiese ido Por un Tychus Pero además Sin dudarlo Pero es que Sin dudarlo Es que coges A Leoric Y a Darzas Y los partes Por la mitad Que Karathin También está muy bien Pero en esta ocasión Además Contra un Arza Y un Leoric Lo más probable Es que no puedas llegar A pegar a la backlane Nunca Tienes que matar Los primeros A ellos dos Bueno Nos preguntaban Excelente elección Equipos españoles No Aunque la marca Sea española Solamente hay un español Solamente está Gran paquete El equipo De hecho Lo montó Mopsio Así es Entraban en excelente elección Son unas cuadras españolas Y tienen esas camisetas Tan monas De color rosa A ver Porque yo creo que Por setup Ahora mismo Me sigue gustando Mucho más La setup De excelente elección Creo que Ha sacado una setup Bastante mejor Que yo hubiese Completado con Tychus En vez de con Caezas Pero no así Me parece Mucho mejor Y que tanto Por nivel de juego Como por setup Debería ganar Excelente elección A ver Vale Yo estoy por aquí Haciendo unas cositas Ánimo Bueno Vamos a hacer el sorteo Que se me ha olvidado A ver El ganado del sorteo De la skin De De Tassadar Es Muelle 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 Se está por aquí El gran muelle Ahí está Lo he escrito ¿Lo has pillado ya? A ver Muelle 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 Claro que sí Señor Muelle No hay tongos Cabrones Es mi skin Dejadme Señor Muelle Necesito Su Corrito Muelle Que le estuve llamando Manuelle Durante Dos semanas Manuelle Manuelle Anda que tú también Le vería al stream Y Manuelle Y me escribía siempre Que no Que no soy Manuelle Que soy Muelle Y yo El stream Por aquel entonces Tenía bastante gente Ahora ya no me ve ni Dios Ahora ya el Eh Somos Una familia chiquitita Porque como no sé Ni a lo que juego Cada día que a mí me juego La gente se ha cansado de mí Pero Antes Venía bastante gente Nos juntábamos unos cuantos Y siempre era Muelle 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 Una buena mierda A ver Vas a dar No como es Estaba Estaba Sinji Con Grampa Hablando de algo Estaba Sinji Tocando el ratón de Grampa Diciendo Mira se lo voy a llevar A Lose Porque si no lo sabéis Lose Es bastante fangirl De Grampa Me llevan Me trae algo A mi Grampa Que te Chico Le podemos dar La silla Donde se ha sentado Mopsio Eh No La de Mopsio no Si si Yo creo que si Míralo Míralo Espérate que estoy Con esto Ahora mismo Estoy otra vez Los pongo todos En el mismo Documento Vale Compañero Si 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 Yo no lo voy a leer Lose No te preocupes Ah vale Eso está bien Normal no desayunas Como es debido Así es Que no vampiras Sabemos que Lose Bueno Si Si Que se me ve Con un Un poquito Un poquito Un poquito De Kappa Pride No 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 lo decía Por ahí No lo decía Por ahí Por cierto Ah Kappa Pride Vale Ahora ya Claro He dicho Kappa Pride Ay Dios mío Ay Dios mío Lo que os quería comentar Es que Vamos a intentar El día de hoy Meter a algún jugador De la comunidad española Ya sea Biju Aunque no juegue muy bien Ya sea Zarkun Aunque le cueste hablar bien O ya sea Cualquier otro jugador Medio reconocido Para que nos comente Algunos de los partidos Sobre todo Intentaremos Para el partido De Kappa Para el partido importante A ver si después Hay alguien por aquí Se pase Y nos comente Un poquito Sus impresiones Como jugadores De bueno De nivel alto Al menos En solo Q No no Que Sigue Ahora Ahora sí Que voy a decir Que todo el mundo La presentación La ha visto ahí Dani El mundo es spamear Vamos a escuchar Paquete allí Paquete Dios mío Se miran con mucho cariño Y amor Están hablando Que un equipo De reciente creación Pero están considerados Posiblemente El top 4 Top 4 De Europa Por debajo Me imagino De Dignitas Fanatic Y Milfit Se los considerara El cuarto mejor Realmente Pues eso dice Que Son veteranos Como Zarmony A gran paquete Gente que tiene Mucho nivel Y Parece que juntos Están dando buenos resultados Entonces esta es la última Oportunidad que tienen Para BlizzCon Vamos a ver Como se les da Aquí no les gustaría Ver un representante Español en BlizzCon Pero a priori Visto lo visto Todavía Todavía no creo Que estén dentro Del grupo Del top 3 Europeo Como son Fnatic My Insanity Y Dignitas Creo que No están todavía Que pueden llegar Si Si siguen tiempo Y siguen entrenando Y no tienen problemas Yo creo que pueden llegar A estar ahí Pero ahora mismo No los veo todavía Yo veo muy poco spam Yo si no veo más spam No repartimos más Yo no Eso Eso Cualquiera diría Que es los El que tiene las skins Compañero Que me niego En rotundo Aquí a repartir skins Si rojo Grandpa siempre lleva Las mismas gafas Gamer Siempre Siempre En todos los torneos Siempre Se las pone Para jugar Ahora sí Ahora sí Más 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 Venga Ahí Más Vamos Vamos Tengo que echarle un pantallazo Gente Venga Vamos Que todo esto Hay que mandarse a la grampa Luego Que todo esto Ahora sí Ahí 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 Siempre lo decimos Pero todo esto Después se lo enseñamos a grampa Y grampa siempre le agradece muchísimo Que incluso los padres de grampa Y los padres de chat Han estado viendo aquí Los casteos con nosotros Lo que pasa es que no No sabemos quiénes son Obviamente No dicen en el chat Somos los padres Pero están Están pendientes de lo que decís vosotros De lo que decimos nosotros Y agradece muchísimo Que apoyemos a sus respectivos hijos Si es que es normal Así que bueno Cuanto más unidos Temos la comunidad española Muchísimo mejor para todos Te digo una cosa No sé si recordarás El día que dijo El No no Ale dijo Saludos del padre de chat Muchas gracias Por el El Gasteo No sé qué Un presentación Presentación Lo sé El equipo Consiste exclusivamente De experiencias Top players Con una larga historia En los jugadores Comparativos de la escena Storm Being one of the newest teams In the scene The jabronis Still managed to qualify During the second regional qualifier For the regional final At Gamescom As there's only very little information About the drafting And playstyle available The jabronis Are a difficult team To prepare for And could easily cause An upset during the tournament Están hablando Que siendo uno De los equipos Más Nuevos Está Curiosamente Compuesto Por todo Veteranos Es un equipo Que se clasificó En el segundo qualifier Para esta Blizzcon Y es Bueno La última Perdón Para esta Gamescom Y la última oportunidad Para ir a Blizzcon No ha dicho Mucho más Simplemente Son veteranos Y Que se han clasificado Es que no No le puede sacar Mucho más jugo Al Al vídeo Bueno Por lo menos Están haciendo esto De todos los equipos En verdad Está bien Ya nos explicó Quien lo dijo No me acuerdo Que el jugador Lo puso por Twitter No me acuerdo Si fue Mene Creo que fue Mene Que los levantaron Ayer No Antes de ayer A las 9 de la mañana Para hacer todo este tipo de cosas Un día antes del evento Los llevaron a todos Ayer A las 9 de la mañana Que dijo Caldor Si Pues yo tengo que ir Tranquilamente en el hotel Desayunando Y los levantaron A las 9 No 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 es sorteo Ahora mismo no hay sorteo No Isabel Simplemente por apiar la grampa La pena es que Hoy no vamos a ver Bueno Hoy Ni hoy Ni Ni en todo el evento Vamos a ver las manitas Para Shad Pero bueno Una lástima Por cierto No hemos redicho antes Para quien no lo sepa Shad Estaba Estaba en Gamescom Con Liquid Han ido a jugar Un partido de exhibición Me imagino que Es que creo que no podemos decirlo todavía Nosotros sabemos lo que es Ya lo anunciarán después Si no lo comentaremos Más tarde Van a jugar un partido de exhibición Simplemente Bueno Un equipo Uno de los equipos profesionales Que hay en Europa No ha conseguido clasificarse De hecho Uno de los pocos equipos Con una organización detrás A nivel internacional Una lástima No se clasificasen Pero lo han llevado allí Para que tengan presencia Para el juego Así que está allí Con su equipo De hecho Bueno Ya lo comenté Anoche estuvimos hablando Con él aquí Tranquilamente en el TS Que estaba en el hotel Simplemente Bueno Esperando Al día de hoy Soy de Armilla Da 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 Chinchi O no sé De Chinchi De Armilla A ver Voy a llamar Chinchi Si no te importa O de V Lo que tú prefieras Compañero Es que hay algunos nombres Hay algunos que os ponéis Nombres muy complicados Muy complicados Entonces Es Un poquito Difícil ¿No? Un poquito Complicadito Parece que pasa algo En el equipo De excelente elección Hay muchos Admin ahí detrás Habrá algún problema De algo Creo que están En el reloj de Mopsio He hecho que no debía Tardar mucho Bueno Empezamos a Granpa ¿Qué tal? A la izquierda Es el último jugador De excelente elección Hombre Han sacado una set up Bastante mejor Yo creo que se ven fuertes Y deberían ganar Deberían ganar Contra Jabronis Otra cosa En semifinal Es lo que tenga que pasar Contra Que a priori Si pasen como segundo De grupos Contra Dignitas Eh Lo va a pasar mal Y por cierto Mi nombre no es complicado ¿Eh Jorge? Me puedes decir Wichu Sin más Fíjate que es fácil Pero claro Pero eso Ahí no pone Wichu Compañero Bueno Eso es Wipishout Tampoco no Pues mira Un poquito Un poquito de Cambridge ¿Por qué se ponen doble casco? Porque Snake 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 Si es Snake Eh Unos son Los que Los cascos de oreja De estos De botón O como se llame Para Oír Solamente dan sonido Los otros Los de diadema Son para insonorizar Y el micro No dan sonido alguno Entonces Por eso se llevan doble ¿En qué equipo está Gran Paquete? En En Excelente elección Y en de Bior Pues cuando queráis Si es que me decís Está el fin de semana El fin de semana que viene Vamos a estar unos cuantos Que vienen de Madrid A vernos A verme Unos colegas Que además son de La comunidad y tal Y podría venirse Wichu Podría Podría Pero No sé yo Qué va a pasar No sé yo Muy bien No sé yo Ya veremos Ya veremos Puede que esté Un poquito complicado El asunto Lo sé Eh compañero Te vienes Tú tienes Cama en mi casa Creo que no hace falta Que te haya ganado Iba a decirlo Iba a decirlo Pero digo Me voy a callar Por lo que pueda pasar A ver David Chinchilla De Wotorbega Ah mira Wotorbega Eso está al lado Pues esto Empieza ya Tenemos excelente elección A la izquierda De Javroni A la derecha Excelente elección Que va con Kaelza Regal Graeming ETC Y Anup Una seta muy estándar Con muchos años Muchísimos CC Y por parte de Javroni Que van a ir con Limín Leoric Karacin Zagara Y Arsenal Setup Con un daño Considerable Pero sin Frontlane Y con un sustain Justito para el burst Que pueda llegar a hacer Graeming Así que a ver A ver con que nos sorprenden Los chicos de Javronis Vamos a ver Porque Eternal se retira Por cierto Eternal Antiguo compañero De Gran Paquete En no sé cuántos equipos Antiguo compañero también De Zarmony Eh Crosby más de lo mismo Aunque Crosby Cuidadito eh No es un jugador Que en competitivo A la hora de jugar Lance De una buena imagen El chaval Me imagino Que le puede la presión Y Y suele tener Serios problemas En No pues A la hora de dar Su mejor imagen Así que bueno Vamos a ver Como le vemos Danathan También un jugador Muy joven Que también Jugó en Navi Con Gran Paquete Y No duró mucho La verdad es que A pesar de Ser bastante bueno En cuanto a Esquivel individual En equipo Tenía Serias carencias Y al final Bueno pues Decidieron prescindir De Del jugador Aunque Ya te digo No dio muy buenos resultados El 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 jugador En ese top Además era cuando Estaban en el top 1 Así que Mala Así es Parece que ambos Equipos van a estar Por una Una estrategia Bastante Defensiva De primeras No vemos que Vayan a hacer muchas Pero intentan Contrar un poquito A Zagara Un altar Para cada equipo Zagara se queda abajo Y ojito Porque aquí Jabronis puede sacar Bastante ventaja Porque está pillando El templo de arriba entero Ha pillado Algunos tiros Del templo de medio Y Zagara Sigue abajo Sola Pillando experiencia Mala rotación Aquí De excelente elección Vamos a ver Porque la línea Además la está congelando O sea que es más experiencia Que van a perder Poden morir De cernal A ver si con la Centra Espectral Se salva No va a ser así Sacan una muerte Recuperan algo De experiencia Pero oye Zagara sigue abajo Y ya no es la experiencia Que estén perdiendo Sino el daño de estructuras Si sobre todo No sé No sé Creo que Mira Además han tirado El templo de arriba entero El de abajo A ver los últimos tiros Si se los va a llevar Al final De excelente elección Pero aún así Le han retrasado muchísimo Zagara Así que lo subió Tranquilamente Pero bueno Se han equivocado un poquito Con esta rotación Ya tiene incluso Una de las torres Y la otra no tiene balas Como dejen a Dikozoi Solo abajo Va a acabar haciendo un boquete Y lo que está claro Es que Zarmony Él solo No puede parar una Zagara Eso segurísimo Y mira arriba Si es que arriba Arriba se va a caer En el momento Que limpien la línea Mira mira Aquí va a meter una bola Y una Q Y se acabó Se ha quedado Porque un misil Le da al minion Si exactamente Bueno pero a ver Es tiempo Es tiempo que se caiga Creo que un misil Le ha dado a un minion Y el otro Le ha dado al muro Eso lo le ha golpeado Del central Porque el muro De repente ha salido Con vida Así que eso Es que lo ha pegado Creo No estoy seguro Va a haber engañarnos A lo mejor me lo he inventado ¿Sabes? Y queda muy bien No lo ha visto nadie No sabemos nada O sea gente Vosotros lo habéis visto No Pues entonces Pues creéis Soy buena gente Y no pensáis Que yo sea un desgraciado Que lo sé yo Por cierto Recuperan aquí el daño de estructura Recuperan el nivel A pesar de Esa Estructura Ese fuerte Que tiraba De jabronis Bueno pues La diferencia De experiencia Es mínima Sí Aunque Lo que está claro Es que ahora mismo El equipo de jabronis Tiene un poquito De ventaja Para cuando salga La parte De bot Porque Zagar Ha hecho un buen trabajo Puseando Ha tirado un par De estructuras abajo Podría intentar Dejar la fuente Al descubierto Ahora Sea como sea En experiencia global Excelente elección Está por delante Porque aun teniendo Un fuerte menos Van en igualdad de experiencia Entonces en el momento Que recuperen ese fuerte Se va a poner por delante Vamos a ver una pelea Muy bonita aquí abajo Además mira Fíjate como excelente elección Está aquí puseando Para limpiar el campamento Hard Y van a dejar solo a Linket Que va a tardar mucho En limpiar el campamento De hecho Mira se está moviendo Incluso ya Vamos a ver aquí Como se desarrolla Todo Porque si cogen El altar entero Eso es fortaleza seguro Sí Seguro Bueno mira Tradean Fortaleza por fortaleza Que puede sacar La muerte de Linket No entiendo muy bien Que hacía esto aquí Pero bueno Es El Karacima Además fallaba Zharmoni el combo Así que Sin demasiados problemas Aparece de todas maneras También Danathan Para echar una mano Lo que hay Toma chote Que tú no tienes Tanta movilidad Vamos a ver por qué El combo de Zharmoni Es bueno Aún así aguanta muchísimo Este jugador Y es el que para la partida Al final Este momento De opción en telección Ha sido bueno No se han visto Confiados para pelear abajo Zagar había ganado La línea Con bastante superioridad Entonces han decidido Simplemente vender Templo por templo Y han tirado arriba Por eso se ven Que de arriba Para limpiar el campamento Han sacado una fortaleza Aun yendo una fortaleza Por detrás Creo que van un poquito Por delante En experiencia Y en el momento Que pillen la habilidad heroica Podrán plantar cara Yo creo que tiene una setup Bastante más fuerte La de pelear 5 contra 5 Y no deberían tener Muchos problemas Lo que sí es cierto Es que ambos equipos Están haciendo unas rotaciones Como que se están evitando Al principio de la partida No quieren pelar No quieren salir Nadie uno del otro No sé Tienen mucho respeto Son jugadores Como hemos dicho antes ¿Cuántos meses Llevan jugando juntos Eternal y Gran Paquete O Zharmoni? Entonces bueno Pues saben De lo que es capaz El jugador Que tienen enfrente Y no se la quieren jugar Lógico y normal También oye Te está jugando Una oportunidad Muy grande Lo más normal Es que no ocurra Pero pueden llegar A ir a Blizz Como vamos a ver Porque doble habilidad heroica Zilium Que debería ser Uno de los objetivos Y están pasando de él De hecho Acaba matando Eternal Y se iban Por los dos guerreros No entiendo muy bien Por buenas fauces Que fueran Creo que ahí El objetivo Era Zilium Claramente Si se han equivocado De target Pero bueno Ha dado muy bien Muy bien la vuelta Excelente elección De hecho Ni siquiera tiene que usar La vida heroica De TC Eso es muy importante Tiene muchísimo cooldown Entonces cuanto menos La use mejor Ambos equipos Ya con habilidades heroicas Vemos el caracín Con la palma Necesaria Para cuando Graeming intente Matar a alguien De su equipo Y es que Aún así Es que no tienen Frontlane realmente Es que van a acabar Matando a tanto Arthas como a Leoric Creo que Es como la partida Que hemos visto antes De Misfits Contra 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 Google Que En el draft Han perdido media partida Y ahora mismo Lo mismo puede aguantar Todavía Pero en el momento Que salga un poquito Y lleguen al late game Y vean que no tienen Frontlane Y que Es la única manera Que tienen de Engage Es La tumba de Leoric Lo van a pasar mal Vamos a ver Cómo se desarrolla La partida Desde luego Que Gran paquete Me gusta Que vaya con Regar Uno de sus mejores Support Llega En 30 segundos Tiene ya Actualizadas Todas las habilidades Heroicas De Jabroni La tendrá en 20 segundos A partir de ahora 5 segundos De diferencia Así que A la hora de pelear Me imagino que Esperarán un poco Por cierto Esta vez sí Que va a zagar Con las fauces Lo veo más normal Y más para este mapa Que puede ganar Simplemente Con sacar altares Que el otro equipo Va a llegar un momento En el que va a ir a por ti A pelearte Esas fauces Te pueden venir Bien Cuidadito Porque la habilidad Heroica De Zernal No es buena Gran paquete Lo esquiva todo Vamos a ver Porque puede intentar salvar Esa habilidad heroica También de Limín Puede no ser suficiente Gran paquete Si es que se tiene que parar Para curarse El daño del orbe Que no va a llegar Puede llegar Linked con la Q Pero aparece Zarmony Para quitarle presión No me lo puedo creer Gran paquete Gran paquete Chico Como se nota Que es un lobo Y no un toro A gran paquete No le torea Madre mía Increíble Escúchame Es que también Menudo error De Jabronis De que han hecho Limín Aferrar todas las Killshot Arzas también Ha sido un despropósito Pero hay gran paquete Compañero Es una Es una avispa Un lobo Porque con esa cinturita ¿Quién lo diría? Compañero Madre mía O sea Menos mal Porque además No sabemos bien Cómo ha llegado Hasta esa situación Porque de repente Aparece el mío Está mal colocado Y le ha salido bien Afortunadamente Zerna la ha tirado La heroica Y no sé si es que Gran paquete Se lo ha olido Pero como que No le ha pillado Entonces yo no sé Si es que se lo ha olido Y se ha dado la vuelta En el último momento O que Zerna La ha fallado Y punto Pero vamos Ajustadito Sí, sí Menos mal Los dos altares Que van prácticamente A la par Y golpeaban los dos O sea Han ido La misma cantidad De disparos A las fortalezas De core Respectivamente Así que están Igualados Si no diría yo Al 100% En experiencia En campamentos Pujero de líneas Más igualada No puede estar la partida En cuanto a los objetivos Del mapa Y a los recursos Está completamente igualada Pero en cuanto a setup Hemos visto Que la vez Que se han pegado De frente Ha ganado Excelente elección Con bastante solvencia Y encima Ya gran paquera Hace ese movimiento Pues mira Un golpe de moral Para ellos Y malo para jabronis Me están rondando Mucho el boss Me preocupa Un boss Donde como tienen Las fauces de Zagara Pueden ser bastante destructivas Para excelente elección Tienen que tener cuidado Tienen que tener cuidado De pelear en esa jungla De la parte de abajo Porque pueden llegar A pasarlo muy mal Lo que interesa Es pegarse en las líneas En las calles abiertas Donde pueda meterse Tanto ETC como Anub Y que detrás Este caer Está haciendo daño Y que en algún momento Puede entrar Greyman Los sitios cerrados Malos Malos para excelente elección Muy cuidadito aquí Gran paquete intentando Posicionarse en una zona Que no corra tanto peligro Digo Zoy que Tiene que usar la palma Sobre el link Las fauces Que no eran del todo buenas Sab realidad heroica Sobre Zharmoni De nuevo también Eternal Tirando su sepulcro Sobre este Aguanta muchísimo Credito que Mausio Todavía tiene el pogo Todavía lo pueden tirar Danas Recibiendo muchísimo daño Pero son Arzas Aguanta una barbaridad Cilium Es el que consigue acabar Con el Eternal Siente espectral Para salir De esa posición Crosby Dando la traslación Para escaparse de ahí Y de nuevo un pogo Que no llega A ver Está bien guardarse el pogo Para un momento En el que lo tengan Más sencillito Pero Tampoco Vayamos a ver Una partida Sin un solo pogo Por favor Es que estaba esperando Es que realmente Lo único que le puede cortar El pogo Es Liming Entonces yo creo que Solo va a usar el pogo En el caso de que pilla Liming Si no la pillan No lo va a gastar Y como hemos visto El movimiento Para pillar a Zagar Ha sido realmente bueno La palma ha sido genial Justo al entrar Las fauces Un poquito antes Y ha salvado O sea Han pillado A Greyman Y claro Zagar se ha podido Hacia atrás Pero luego En cuanto han vuelto A pegarse de frente 5 contra 5 La ausencia de frontlane Que tiene el equipo De Jabroni Se ha dejado notar Y va a pasar Todo el rato lo mismo Es que al final En una pelea de desgaste Va a acabar ganando Siempre excelente elección Sus tanques Entre comillas Porque no son tanques Van a aguantar Muchísimo menos daño Que los de excelente elección Vamos a ver Porque aquí pueden pillar A Link Aparece por aquí Sarmoni La arrasar Que no es bueno Sarmoni Que tampoco Encojaba su stun Palma Un poco temprana Así que se le va a acabar Perfecto El timing De Zaheli Ahí para sacar La muerte Fallo De Link De aquí Y vamos a ver Que ocurre ahora Con Con los altares Que tiene algo más De daño Jabronis Porque Los ha controlado Un tiempo Los dos Pero ahora son uno menos Y además es el support El que le falta Podrían intentar Buscar aquí Pelea Los cuatro jugadores Y ahí sube Zaheli A los cuatro jugadores De excelente elección Dejando a Mopsio Solo abajo Aunque no tiene pinta No parece que es el No sé muy bien Aquí Se están tanteando No se atreve Jabronis a entrar Tampoco excelente elección Cambia de dueño El altar Se posiciona a la Zaheli Ahora sí que debería De tener bastante Más ventaja Con ese Hasta que aparece Linkit Pero ya Es demasiado tarde Bien Es de la elección Y no me puedo creer Mopsio Está viendo Cómo ha dejado El altar Sí No lo entiendo bien No sé por qué No Por qué no entra Además que lo está Largando deliberadamente Creo que es para O para pillar la posición O para simplemente Intentar alargar El siguiente altar Un poquito más Tiene su lógica Intentar alargarlo Para que el siguiente Tarde más tiempo Y ellos se acerquen Más a nivel 20 Ha sido un movimiento Realmente ha sido Muy inteligente Por parte de Mopsio Lo que pasa Que bueno Ha sido canto 20 segundos 30 Tampoco no ha sido tanto Pero oye Es tiempo que ganan Para poder llegar Para llegar al nivel 20 Más tarde Si es cierto que Pero claro Es lo que tú dices Ha sido mínimo No va a tener Demasiada repercusión Pero oye Son esos detallitos Que tiene un jugador Profesional Que cuando nosotros Estamos jugando En Hero League Obviamente eso No se nos ocurre Y si lo hacemos Pensando Bueno Espérate Que llega Bueno 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 Si lo hacemos Siempre llega el listo Que You noob You take the altar Compañero No se decirlo en español Es right No se como Se llamará en inglés Pero Objective Vamos a decirlo así You noob Take the objective Stop doing nothing Siempre hay alguno Que Que te lo dice Así que nosotros Lo cogemos Y nos callamos Para adelante Para que pensar No Wichu Estás todo el día FK tío Es que es normal Vamos a dejarle Vamos a dejar pensar A la gente como Wichu Profesional Muy profesional Que esas cosas Vaya Antes de que pase Ya está pensado Ya está pensado Bien Pero lo que estamos viendo Ahora mismo En ambos equipos Aunque excelente elección Tenga Bueno Una pausa Apagar un paquete Aunque excelente elección Estamos viendo Que bueno Siguen estando en igualdad Realmente De estructuras Van un poquito Por delante En experiencia Pero a la vez de pegarse Siguen teniendo ventaja El problema Es como plantean Una mala pelea Y esa elimin Empieza a acumular Reset Excelente elección Se puede llegar Allá al pozo Sobre todo Tiene que tener Mucho cuidado Greyman Tiene que tener Mucho cuidado Mucho 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 Yo creo que Si excelente elección No comete ningún error Debería ganar La siguiente teamfight Y poner punto final A la partida Porque ganar La siguiente teamfight Sacar uno o dos templos Sacar boss Y acabar partida Así que La siguiente teamfight Va a ser la más importante Sería lo suyo Que excelente elección Puedes subir a nivel 20 Antes Pero creo que no van a llegar Les va a faltar Un poquito Preguntaban de dónde El Javroni Javroni Es un mix Hay de todo un poco Hay búlgaros Creo que hay algún Ucraniano Algún alemán Es un mix europeo No es de ningún lado En concreto Son jugadores veteranos Que se han juntado Y han montado Un equipillo Bueno esta partida Quería decir La última vez que jugaron Fue un poco así La tónica Aunque creo que Excelente elección Jugó algo mejor Que los chicos de No sé si jugaron mejor Que hoy Pero si jugaron Algo mejor Que Que los chicos De Javroni Y las partidas Fueron más sencillitas Aún así Siguen estando Por encima Tanto en Drás Como creo que En skill individual Lo están haciendo mejor Tienen pequeños detalles Que Me hacen sentir Que Que el equipo De Excelente elección Es Un poco mejor No es Una gran Diferencia Pero ya Ahí está También es cierto Que es su primera partida Del Del evento Y Hay que calentar primero Ya la A partir de la segunda ¿Hacen sentir cosas? Eh Si No tantas como tú Pero si Que bonito Que bonito Eh Campamentos Hard E Easy Espectivos Para Excelente elección Y de Javronis Sale el altar Arriba Esto que beneficia A Javronis Que tiene en ese Campamento De asedio abajo Tendrá que ir a Pusear A defenderlo Perdón Excelente elección Antes Porque si no Puedo hacer un buen Moquete Siempre A mi A mi Si me dan a elegir Entre dejar un campamento Hard O un campamento Easy Puseando O sea Y defenderlo Prefiero defender el Easy Bueno Según la línea A ver Es cierto que Easy se limpia Mucho más rápido Que el Easy Al final puede El problema es que A un Easy lo dejas solo Y te pusea Un Hard Si lo acompaña Te hace más daño Claro Exactamente Entonces Si hay que pegar Un objetivo Extra Prefiero el Defender el El Easy Porque como un Easy Este lejos No lo defiendas Es que te hace el boquete Eso es cierto Vamos a ver Si están Los chicos de Javronis Lo saben Pero van a llegar Tardísimo No están sacando el objetivo Y esto permite Hacer la interacción Decidir ahora Podemos pelear el objetivo Podemos ir A acompañar el boss Y Javronis va a tener que hacer Lo que el excelente elección Quiera Va a tener que defender El boss Y aún así El excelente elección Va a pushar O intentar defender Con un par El boss Y el resto Subir a pelear el altar Pero me parece a mí Que aquí el excelente elección Va a sacar La fortaleza Y luego va a poder subir Y sacar una segunda fortaleza Con el altar No tiene mucho sentido Porque está claro Que si no han ido A luchar La parte de arriba Que están haciéndose boss Javronis se ha ido Con muchísimo retraso No le da tiempo A siquiera A pelear el boss Y claro Es que cuando hace esto Mucho bien has dicho Ya tienen que ir A rebufo constantemente De los chicos De excelente elección Y bueno Van a intentar acabar la partida Van directo a acabar partida Uff No sé yo Creo que no es buena idea Tienen que irse De hecho Esa muerte es infernal Y De hecho Creo que el objetivo Ahora sería Subir todos arriba A intentar aprovechar Que no está Cernal Para sacar ventaja Vamos a ver Si se giran Soy la palma De link Que te es perfecta No No Uy grampa ¿Por qué han metido Esa pausa ahí? What the fuck De hecho eso No es muy bueno Para ellos Que eran los que Estaban llevando La iniciativa Claro O sea Los chicos De 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 Jabroni Estaban ahí Diciendo Bueno Estamos muertos Hay que decir Que Mopsio Ha metido Un bolt Perfecto Y Ha pillado a Zagara Y luego también Anub se ha tirado Muy bien ahí Por parte de Mopsio Pero esa pausa Tenemos que decir Que hemos visto Gran paquete La imagen que tenemos Estaba Gran paquete Muy hacia la derecha El solo Ya ha salido Vaya Fauce De tres personas Lo acabamos de perder Si No Vamos a Nos ha pillado en ese momento Creo que esto Ya te digo Creo que beneficia Más a A Jabroni Que hacer la interlección Pero bueno El campamento Jara Acompañado de La línea de Minion Le está haciendo Bastante daño ahí Excelente elección Talento de nivel 20 Cuidadito Que están intentando Pillar a Mopsio Lo consiguen Vamos a ver Si este se escapa Corre flipante No va a ser suficiente ¿Qué hacía ahí Mopsio? Regalarle el objetivo A los chicos de Jabroni Y ponerle un pasito Más cerca A nivel 20 Este templo Ya es para los chicos De Jabroni De hecho Con el templo Van a tirar la fortaleza Van a sacar una línea De catapultas Y van a volver a igualar La partida Este error de Mopsio Si que es realmente grave Porque es que eso Es que tiran Creo que tiran Deberían tirar fortaleza Si no La tiene seguro Porque ha perdido Las torres Y la puerta Que los tiran Tiran fortaleza Dejan la línea De catapultas No No van a pegar El cabezazo ¿Verdad? Dime que no van a pegar El cabezazo No me lo puedo creer No, no Vale, vale, vale Espera Uy Dios mío Por favor Menos mal Porque meten Un cabezazo aquí Y si Leori Meten una buena cárcel Y Zagar Empalman las fauces Pierden partida Directamente ahí No pueden volverse locos Vemos a muchísimos Equipos europeos Como si suelen volver locos Cuando ven la oportunidad Del backdoor Y se tiran de cabeza No pueden hacerlo O sea Vale que han perdido Toda la ventaja Por ese error de Mopsio Y que están otra vez En completa igualdad Igualdad de experiencia Igualdad de estructuras Aunque vayan 5-1 Ganando excelente elección En muertes No han tenido impacto En las partidas Y en unas buenas fauces Te pueden hacer el error Pero excelente elección Sigue teniendo Mejor setup para pelear Tienen que pelear De frente En espacios abiertos Es lo único que tienen que hacer Y ganar la partida Ya está Es que Que rabia me ha dado Bueno Que le vamos a hacer Tampoco vamos a ganar Por cierto Zalmoni 28k de daños De daño 24k para Kringgris 24k para Kaelzas Partidazo de Zalmoni Si si Es que se habrá hecho La build de pegar con Anu Aquí vemos Va hasta con el Blood for Blood Para curarnos un poquito más Y meter esa ralentización Así que si Está haciendo muchísimo daño Y en el final Claro El nivel vendría Con el escudo reforzado No necesita No necesita ningún tipo De sustain Se va a tirar unos segunditos Ahí aguantando Como un campeón Vamos a ver aquí Porque de todas maneras O sea Mopsio Tampoco es que haya tirado Creo que no ha tirado Ni un poco todavía Yo no lo he visto Tirar un poco todavía Bueno Vamos a ver Porque después del fallo Que ha cometido Sería importante Para la moral del jugador Hacer algo bien Porque hay Toda la ventaja Vamos a centrarnos En lo que venga Campamento Hard Que inicia Jabronis Ambos equipos Deberían de Bueno no A Jabronis le da igual A excelente elección Le vendría mejor El campamento del medio Por eso De que Es que Es que no tiene Bastante más tocado Y creo que arriba No llegaría a tirar A ver Tiene todavía la puerta Tiene la torre No sé No sé Lo que está claro Es que aquí va a haber una pelea No van a tradear templos Tradear templos Sería la peor opción Para ambos equipos Tienen que pegarse Y se van a pegar Y ojito aquí Uf Vamos a ver Porque Mopsio Hasta ya la descarga No busca el Pogo Directamente a arrasar Y se retira Estaba Liming de todas maneras Muy bien posicionada Ahí no podía hacer nada Bien Mopsio Evitando El Gastar un Pogo Innecesario Y mientras tanto Sacan el objetivo Esto que lo están haciendo Bastante bien Y ahora vamos a ver Porque por un lado Tenemos a Liming Por el otro lado Tenemos a Caelsa Se cena recibiendo bastante daño Crosby Que aporta mucho daño Mopsio Vamos a ver Porque Gran paquete Que estaba Muy mal posicionado No usa la habilidad heroica Mientras tanto Thermony Aplicando muchísimo daño A Link y a Eternal Se tienen que retirar Uf Aquí Falla de gran paquete Esto bien Acaba de pillar a Cilium Puede acabar muerto Bien Cilium Sacando la muerte Aún así Gran paquete Ahora estaba Muy lejos Ahí sí que no podía hacer Nada Y Madre mía Excelente lección No me lo puedo creer No sé por qué Dejan solo a Leor Aquí los chicos De Jabronis Van a perder No pueden hacer eso Tienen que pillar el templo De medio Para no perder La fortaleza De medio También Están tradeando Muy mal aquí Jabronis Además Zagara Tiene que vaquear Van a perder Uf Ojito Ojito Porque puede Que Jabronis Con esto Tiene también La fortaleza De abajo No vemos Como de tocado está Pero vaya Esquiva bien Con el aso gravitatorio Esto podría ser partida Para Jabronis No Estoy Que no me lo puedo creer Que por un pequeño fallo Toda la ventaja Que tenía Se está convirtiendo En desventaja De todas maneras Este último No ha sido fallo Solo de Mopsio Fallo también Importante De gran paquete Por el posicionamiento Pierden otro Otra fortaleza Se quedan sin fortalezas Aún así Bueno La diferencia De tener una fortaleza Ninguna Es mínima Mopsio Que sigue sin usar El El pogo Uff Pinta mal Mira que está Con la tensión De Van a cometer el fallo Van a cometer el fallo Ha llegado el fallo Todo esto viene Primero por lo que ha hecho Mopsio antes Aquí en el campamento Y si es a regalar la muerte Que ha permitido Que Jabronis Pidase los objetivos Ese ha sido El principal problema Y luego el siguiente problema Ha sido un gran paquete Que estaba mal colocado antes Que no pudo meter su habilidad Hoy que ha hecho Se murieron sus dos compañeros No pudo meterla La primera fue fallo suyo La segunda fue Reacción desesperada De Cilium Sabía que estaba muerto Y se llevó una muerte a cambio Lo hizo muy bien Eso fue perfecto Pero por lo demás Ahora la presión Realmente la presión Si que está del lado De excelente elección Y el problema además Es que Jabronis Estaba dando que No podía engajear Porque no tienen frontlane Están tanto Learix Como Arzaz Todo el rato Backeando Y de repente No sé de dónde Ha salido un daño brutal Sobre Mopsio Que se ha muerto ¿Te das cuenta? De repente Ha llegado Elimin A Chupung Y lo ha matado Pero no podían engajear Tanto Arzaz Como Learix No se atrevían a entrar Porque claro Es que no aguantan Ese daño Que Mopsio ha entrado Con el Arrasar Muy solo Sobre Eternal Y Eternal Ha pasado de estar Muy tocadito A estar entero Entonces esas cosas No te las puedes permitir Porque todo el daño Que has conseguido Hacerle Eternal En un momento Se lo ha recuperado Y encima a ti Si te ha estado Bajando daño Entonces Hay que tener cuidado Uff Aquí Tiene que pelear Ese la intelección No se está claro Además Porque en caso No es que tienen Todos de perder Mía mía Mopsio intenta engajear Pero no pilla Está siempre pendiente Para usar el Bolt Para intentar pillar a Zagara El objetivo siempre Está siendo Zagara Pero es que ahora mismo Es que con que se traden Templos Acaba ganando Jabronis Y además Fíjate como tiene La línea expulsada Esto es partida para Jabronis No hay ninguna manera Que excelente elección Pueda ganar esto Y encima se entretienen Con Eternal No puede entretener Con Eternal Llegan las catapultas En la estructura Oh dios mío Esto es un error Bueno Espérate que están Capturando los dos Mientras tanto Por aquí Gran Paquete Intentando hacer algo de presión Vamos a ver Porque Mopsio puede intentar llegar No lo va a hacer Se tira la descarga Para nada El core al 28% Danathan Lo está capturando entero Nadie lo para Se acabó la partida Está intentando entrar Zael Y a 3% el core No me lo puedo creer Acaba muerto Leoric Pero esto es Ir a acabar la partida Y directamente a core Y a Balimin para allá Llegan catapultas Esto es pecho para Jabroni No, tiro de Kikozoy Madre mía Uy, qué final Dios mío Qué final Muy bien hecho De todas maneras Las rotaciones de Del equipo De Jabronis Y excelente elección Uf El problema es que Excelente elección Ha controlado la partida En todo momento Siempre ha estado Por delante Sí, Link Anda, anda, anda Que vayas palmas metido Está controlando Todo el rato La acción completamente Y por un fallo De Mopsio Han perdido Toda la ventaja Porque iban Casi dos niveles Por encima Han perdido Toda la ventaja Han regalado dos objetivos Por el primero Eso es por el fallo De Mopsio Y luego Gran paquete Al haber estado mal colocado No ha podido curar Y han perdido eso Y ya se acabó Han salido dos templos Catapultas Pujando todo el rato Gremi ha tenido que irse Se han entretenido Pegando a Leoric Hasta abajo Pidiendo el campamento Todo mal Todo mal Los últimos tres minutos De excelente elección Han sido horribles Y es triste Porque han estado Todo el rato Por delante Y por dos errores Tontos Han perdido la partida Estos son los errores Que luego te pasan factura Lo sé Porque además Que han sido errores No provocados Mira a Antihero Vemos ahí a Antihero Apoyando también A los chicos De Jabronis Mal Muy mal aquí Es de la intelección Espero que esto No les pase factura Pero cuando fallas Eso tipo de cosas Pinta regular Pinta regular No sé De todas maneras Muy buenas rotaciones Al final Del equipo de Jabronis Ha sabido Rotar muy bien Mira ahí está Uno de los jugadores De TBD Bueno Los jugadores De TBD Han sabido Rotar muy bien Se han colocado De manera Muy esparcida No sabía Que hacer El equipo De marca española Pero oye Las cosas como son Al final Por fallos de uno Y buen hacer De otros Han conseguido La victoria Y es lo que cuenta Se llevan el 1-0 Y Empiezan con ventaja El BO3 Lo que dice ¿No?